Hey maquinera pesada Mili, ¿por qué no nos muestra cómo se cambia el aceite de los motores de traslación? Bueno, entonces de una vez empecemos. Primero hay que aclarar que no se cambia el aceite del motor de traslación, porque el motor de traslación va detrás de esa tapa que está allá, y es al otro lado, y el motor de traslación funciona con aceite hidráulico, que son unas mangueras que van para allá, y sube al Joy Center, después al banco de válvulas, y el banco de válvulas al tanque del aceite hidráulico. Entonces el motor de traslación funciona con aceite hidráulico. Lo que nosotros cambiamos es el aceite del reductor de traslación, que es esta pieza. Este es el aceite que nosotros cambiamos y no es el del motor de traslación. Motor de traslación funciona con aceite hidráulico, el reductor de traslación sí funciona con otro tipo de aceite. ¿Cómo vamos a hacer el cambio de aceite? Esto es bastante sencillito. Esto por lo general, algunas traen nada más dos tapones, aquí están los tapones, acá tengo limpio uno. Traen dos tapones, algunas traen por lo menos hasta el revés, dice drain, que es drenaje. Entonces este tendría que quedar aquí abajo. Pues yo no le voy a hacer cambio de aceite, obviamente, está solo ahí parqueada, entonces decidí hacerles el video. Esta parte habrá que colocarlo acá abajo, y esta parte que dice level, que en inglés y en español significa nivel, entonces esa parte quedaría acá. Entonces, esta parte tiene que quedar así, prácticamente como está ahí derechito, solo que está al contrario. Esta parte quedaría acá el nivel, y esta parte quedaría acá abajo. Y esta que dice, normalmente dice UD, aquí está. UD significa hacia arriba, entonces esta quedaría arriba. Entonces, algunas traen nada más dos huequitos de estos, traen el de nivel y el de drenar. Esta trae tres. Entonces, pero entonces lo mismo, si trae tres o dos, ¿por qué? Siempre vamos a tener el de drenar, que es por donde se va a quitar el tapón y se va a drenar el aceite que trae el reductor de traslación. Se va a drenar el aceite. Y el que dice nivel, entonces cuando solo trae el de nivel, por ahí mismo se le va a echar, después que se drenó, se taponó, y por ahí mismo se le va a echar el aceite al reductor de traslación. Se le empieza a echar el aceite hasta que rebose ahí. Pero en esta ocasión que tiene tres tapones, pues simplemente se deja aquí destapado y se le empieza a echar por acá. Obviamente viendo tapado acá, se le empieza a echar por acá hasta que aquí ya quede rebosado. También lo puede echar por aquí también si quiero, por aquí, cuando tiene tres tapones, porque algunas traen nada más dos tapones. Así le realizamos el cambio de aceite a los reductores de traslación, muchachos. Recuerden que es que se le cambia aceite, es al reductor de traslación y no al motor de traslación. Ya que el motor de traslación funciona con aceite hidráulico, como siempre lo he dicho, miren. Las mangueras que vienen de los motores de traslación suben por acá por la torramesa, por el centro, y unen ahí a esa parte que ya está allá, esa pieza se llama el center o joy center. Y esas mangueras van directo al banco de válvulas y todo ese sistema funciona con aceite hidráulico. Entonces no se le cambia el aceite al motor de traslación, sino al reductor de traslación, muchachos. Vea, por lo menos aquella es la que habrá que aterpilar la nueva generación 320GS. Vamos a ver esta si tiene tres tapones o dos, nada más. Acá ya encontré un tapón, vea. Miren, acá ya encontré que está ahí, dice level, miren. Miren, ahí dice level, level, o sea, en inglés y en español significa nivel. ¿Ven? Entonces aquí, por lo que veo aquí, dice drain, que significa en español drenaje y hasta nos muestra una flechita hacia abajo, miren. ¿Vieron? Entonces este es el drenar, entonces el tapón está acá, miren. Aquí está el tapón, miren. Este es el tapón de drenar, este tendría que quedar derecho hacia abajo. Y este nivel tiene que quedar bien así, parejito. Y como podemos ver acá incluso, esta viene con dos tapones, vea, esta no tiene más tapones acá. Porque según basándome en este, tendría que estar aquí al frente, arriba. Mira. Ya tendría que haber aparecido así como estos dos corajos acá. Entonces esta viene con dos, como les había hecho, vea. Siempre, entonces, es lo mismo. Se deja el de drenar abajo y el de nivel ahí. Entonces por ahí mismo se le echa hasta que rebose. Cuando tiene tres, pues se le echa por encima, pero se mira hasta que rebose acá en el de nivel. Pero se le puede echar por aquí. Entonces, es lo mismo cuando tiene tres taponcitos o nada más dos taponcitos. Así se le realizaría el cambio de aceite a los reductores de relación.